Un día como hoy nacía Pablo Neruda. Seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí, Reyes Baso Alto. Parral, Región del Maule, 12 de julio de 1904. Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Poeta chileno, Premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Pablo Neruda, pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía, de 20 poemas de amor y una canción desesperada 1924. Escrito a los 20 años, se habían editado dos millones de ejemplares a la muerte de su autor. Del amor apasionado y cálidamente humano de los 20 poemas. Con resabios modernistas pero plenamente original en sus brillantes imágenes. Pasaría Neruda a expresar con la fuerza de un surrealismo personal El Sinsentido del Hombre y del Cosmos, en residencia en la Tierra 1930 y 3.935. Para construir una nueva fe desde el compromiso político en la épica del canto general 1950. E inclinarse finalmente por la sencillez temática y expresiva de las odas elementales 1950 y 4.957. Siempre receptivo a las innovaciones estéticas, su copiosísima producción que incluye multitud de libros además galocitados, reflejó las sucesivas tendencias en el devenir de la lírica, en lengua española y ejerció una fuerte influencia en poetas de todo signo. Resumen biográfico. Nacido el 12 de julio de 1904 en Parral en la región chilena de Maule. La madre del poeta murió solo un mes más tarde de que naciera él. Momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Comenzó muy pronto a escribir poesía y en 1921 publicó la canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda. Nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 1946. También en Temuco comenzó a trabajar en un periódico, hasta que a los 16 años se trasladó a Santiago para cursar estudios de profesor de francés. Allí se incorporó como redactor a la revista Claridad en la que aparecieron poemas suyos. Tras publicar algunos libros de poesía en 1924 alcanzó fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Obra que junto con Tentativa del Hombre Infinito distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición del modernismo a formas vanguardistas, influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro. Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender en 1926 la carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y entre 1934 y 1938 en España donde se relacionó con Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Gerardo Diego y otros componentes de la llamada Generación del 27 y fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una poesía sin pureza y próxima a la realidad inmediata en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la guerra civil y escribió España en el corazón 1937. Previamente, sin embargo, sus poemas habían experimentado una transición hacia formas herméticas y hacia un tono más sombrío, al reflejar el paso del tiempo. El caos y la muerte en la realidad cotidiana Temas dominantes en otro de sus libros imprescindibles Residencia en la Tierra publicado en dos partes, en 1933 y 1935 y que constituye el eje de su segunda etapa Imágenes originalísimas y audaces de raigambre surrealista expresan en esta obra una visión profundamente desolada del ser humano extraviado en un mundo caótico e incomprensible De regreso en Chile en 1939, Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política. Esta tercera etapa que tuvo su preludio en España en el corazón 1937 culminaría con su canto general 1950. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo desde su escaño de senador utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina De allí pasó a México Y más tarde viajó por la Unión Soviética China y los países de la Europa del Este Tras este viaje durante el cual Neruda escribió poemas laudatorios recibió el Premio Lenin de la Paz Volvió a Chile A partir de entonces la poesía de Pablo Neruda inició una nueva etapa en la que la simplicidad formal se correspondió con una gran intensidad lírica y un tono general de serenidad El mismo título de una obra central de este periodo, Odas Elementales 1950 y 4.957 caracteriza los versos de aquellos años En 1956 se separó de su segunda esposa Delia del Carril, para unirse a Matilde Urrutia que acompañaría al poeta hasta el final de sus días Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en que se le concedió el Premio Nobel de Literatura El año anterior Pablo Neruda había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende Quien lo nombró poco después embajador en París Dos años más tarde ya gravemente enfermo regresó a Chile Falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973 Profundamente afectado por el golpe de estado que 12 días antes había derrocado a Salvador Allende Perpetrado por el fascista de Augusto Pinochet Un poeta excelso Un camarada Un imprescindible Un inolvidable comunista Lo celebramos con una de sus poesías Quítame el pan si quieres Quítame el aire Pero no me quites tu risa No me quites la rosa La lanza que desgranas Y l'agua que de pronto estagia en tu alegría La repentina ola de plata que te nace Mi lucha es dura Y vuelvo con los ojos cansados a veces De haber visto la tierra que no cambia Pero al entrar tu risa Sube al cielo buscándome Y abre para mí Todas las puertas de la vida Amor mío En la hora más oscura Desgrana tu risa Y si de pronto ves que mi sangre Mancha las piedras de las calles Ríe Porque tu risa Será para mis manos Como una espada fresca Junto al mar en otoño Tu risa debe alzar su cascada de espuma Y en primavera amor Quiero tu risa Como la flor que yo esperaba La flor azul La rosa de mi patria sonora Ríete de la noche Del día De la luna Ríete de las calles Torcidas de la isla Ríete De este torpe muchacho Que te quiere Pero cuando Yo abro los ojos Y los cierro Cuando mis pasos van Cuando vuelven mis pasos Niegame el pan El aire La luz La primavera Pero tu risa nunca Porque me moriría Arte Ilustración digital Animación digital Autor Marcelo Rubens Balboa Marcelo Rubens Balboa Art Digital ¿Qué es lo que se puede hacer para 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 hacer para